En este momento, el último integrante de la banda que no ha sido firmado hasta ahorita va a hacer el check-in, bueno, no es el último. ¿Cero? 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 ¿Ajá. ¿Leintisiete? ¿Cómo se llama? Ricardo. Ricardo, ¿qué es también Macías? No, estudié yo. Esté estudié yo. Di algo para el backstage, el making of de Leaf Concert. Estoy reservando habitación, un poco más tarde, un poco menos de ir, etc. Y estoy dando los números de mi abuelo porque he aprendido en la Universidad de Cotec, eso sirve para que me devuelvan el IVA a mi abuelo. ¿Ve? Aprovechando el dinero, aprovechando el dinero. ¿Cómo te sientes con esta gira en la banda? Estando un autógrafo, el primer autógrafo que da en el día. Puh, si ya son hasta reconocidos, van dando autógrafos por ahí. ¿Cómo te sientes en la gira en la banda? ¿Cómo te sientes en la gira con la banda? Mal, mal, porque me bajó la presión, tengo hipo, no me gusta. Extrañas a ver a tus papás. Sí, saludos a mi perro. A mí, sí, saludos a mi perro. Yo no tengo mascota, así que me saludos a mi hija. Saludos, saludos. Diego. Hola. No, 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 ¿a quién le manda saludos? ¿A quién le manda saludos? Eh, no sé, a la hora de encargarlo y no se preocupe que lo cuide. Sí, después de estar seguro. Sí, después de estar seguro. Hola. ¿Y ya estás? Ya, sí, ahora toma, esto es tuyo. Y algo para expirte en tu introducción al making out. Tengo hambre, loco, voy a dejar la guitarra arriba y suerte en su cuchitrín. ¿Algunas palabras ya que conoce al grupo? Híjole, no sé por qué grupo es. No, 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 va a dejar las cosas. Sí, bueno, eso es todo por este término. No, no, no. No, no. No, no. No. Gracias.